Darius Kuhn está listo para el descenso por la pista de hielo. El entrenamiento resulta fundamental para este alemán de 19 años que participa en campeonatos nacionales. El profesor Mithin Thuland conoce las leyes físicas que explican por qué un bobsleigh se mueve más rápido o más lento. Para entender cómo desciende un bobsleigh por una pista debemos considerar todas las fuerzas que actúan sobre él. Esta es la montaña por la que desciende y aquí tenemos el bobsleigh con sus patines. Existen varias fuerzas que actúan sobre él. La primera es la fuerza de gravedad que lo impulsa hacia abajo. Luego hay varias fuerzas que se oponen a la gravedad como el roce de los patines que es una fuerza normal de fricción. La segunda fuerza importante es la resistencia del aire que dependerá del diseño aerodinámico del bobsleigh. Pero la resistencia del aire también hace que el bobsleigh se mueva más rápidamente hacia abajo ya que lo hace más pesado. Esto se puede apreciar en este experimento. La esfera de madera es más pesada que los trozos de papel y se mueve con mayor rapidez. Esto se debe a la resistencia del aire. Si sacamos todo el aire del tubo, veremos que la esfera pesada baja a la misma velocidad que el papel liviano. Pero los pilotos también tienen que ser atléticos, de modo que al final el entrenamiento resulta decisivo. Lo mismo sucede con el patinaje artístico. Para lograr esta soltura, Nina Maria Knapp entrena al menos cinco veces por semana. Pero, ¿cuál es el secreto del arte de deslizarse sobre el hielo? Nuestro profesor lo sabe. La verdadera razón es que el hielo, aunque esté congelado, está cubierto por una capa líquida de unos pocos nanómetros de espesor. No se puede ver porque es muy delgada, pero se ha demostrado la existencia de esta capa líquida mediante experimentos físicos. Y el patín se puede desplazar sobre esta capa líquida. Pero para destacar en el patinaje artístico no basta con desplazarse. Es necesario realizar giros. Las rutinas de patinaje incluyen todo tipo de piruetas. Pero, ¿qué fuerzas actúan en la rotación de un patín sobre el hielo? El principio de la pirueta se basa en el mantenimiento del impulso de rotación. Y el impulso de rotación siempre es producto de multiplicar el momento inercial por la frecuencia de rotación omega de la patinadora. Este valor debe ser constante. Debe ser el mismo antes de la pirueta que después. El valor del momento inercial es elevado antes de la pirueta, por ejemplo, cuando la figura extiende los brazos hacia afuera. Mientras que la frecuencia de rotación es baja. Es decir, la patinadora gira lentamente. Durante la pirueta la patinadora acerca los brazos al cuerpo. El momento inercial disminuye mientras que la frecuencia de rotación se incrementa. Recordemos que el producto de estos dos valores siempre se mantiene constante. El principio físico de la pirueta es sencillo. Pero cuando se aplica correctamente, asistimos a un pequeño milagro.